¿Y su cargo? José Manuel Vera, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Bueno, ¿a qué debemos su visita a Pinotepa Nacional? Bueno, debemos a lo que estamos aquí para apoyar a las autoridades municipales de toda la costa. La semana antepasada estuvimos en otra parte de la costa, hoy estuvimos aquí en Pinotepa Nacional y Jamiltepec. Vamos a recorrer toda la allanada y así la orden del Ejecutivo Estatal es recorrer las ocho regiones del Estado. Como te lo mencioné hace ratito, la próxima semana estaremos en toda la Sierra Sur. Ya estuvimos con los presidentes de la Sierra Norte. Y bueno, el objetivo es recorrer las ocho regiones del Estado y tratar de tener la comunicación con los 570 presidentes municipales para coadyuvar en materia de seguridad, que es lo primordial para los niños y las niñas de Oaxaca. Al parecer hay un proyecto sobre un cuartel. Así es, hoy recibimos de manos de la señora Julia la donación que nos hiciera el gobierno del Estado para la construcción del cuartel regional de seguridad pública estatal, que por supuesto tendrá lo necesario para recibir a las fuerzas tanto estatales como municipales cuando se vayan a realizar operativos en conjunto. Y el objetivo también es que la donación de este terreno dé cabida para continuar en la construcción del cuartel de la policía municipal y de esta manera tener un gran cuartel que aloje tanto a la policía regional, estatal y a la policía municipal de aquí, y de Pinotepa Nacional, y continuar, como te lo mencioné hace un ratito, con la dignificación de la seguridad pública municipal y estatal. ¿En Jamiltepec qué actividad tuvo? En Jamiltepec entregamos equipamiento para las corporaciones, por supuesto que también entregamos certificados únicos policiales a los hombres y a las mujeres de la policía municipal, porque no hay seguridad pública si no tenemos policías certificados. Es decir, que hayan acudido al Centro de Control y Confianza y que también hayan acudido a la Academia Estatal de Policía para recibir toda la capacitación que los lleve a tener esta certificación, que es una certificación a nivel nacional. ¿Lo del movimiento vecinal? Así es. No hay nada como la prevención del delito. Prevenimos el delito a través del arte, a través de la música, a través de la pintura. El maestro Israel Montes, que nació ahí en San José, nos ayudó prácticamente, bueno, pues él construyó ese gran mural enalteciendo la figura femenina de la mujer, caracterizándola como la madre tierra en una mujer y que pone en ella la razón de la vida y lo que da sustento a la vida también como tal en San José. La verdad es que es un mural precioso y muy agradecido con el maestro Israel Montes, un maestro de talla internacional que coadyuvó con este movimiento para llevar el mensaje de prevención del delito a todos los municipios del estado de Oaxaca. ¿Algo más increíble? Pues mira, la verdad es que estoy muy contento, siempre la costa nos recibe con los brazos abiertos. Personalmente, bueno, pues como nacido aquí en Cacahuatepec, me da mucho gusto que las autoridades municipales estén poniendo todo su empeño y dedicación para certificar a los elementos y para coordinarse entre ellos, entre las autoridades municipales, para coordinarse con el estado y por supuesto con nuestra Guardia Nacional, que es piedra angular en materia de seguridad para toda la República Mexicana. ¿Su nombre no? José Manuel Vera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.